Sí, me gusta. ¿Te gusta? ¿Quieres un poco de chocolate? No. Y también este, tiene que comerse. Este es para mí. Oye, pero no tenía chocolate. ¿No? No, quiero uno con chocolate. Mira, te doy. Y este. Pero... Tienes que pincharlo fuerte. Así. Pero... Mira. Mira, papá. ¿Te gustan las tortitas, Telmo? Sí. ¿Y los crepes de ayer te gustaban también? Sí. ¿Y las olas? Oye, no, el tenedor en el sofá no. El tenedor en el sofá no. Que se mancha, que se mancha. Venga. Oye, no te enfades, ¿eh? ¿Me enfado yo? Pues yo me... Pues los niños que se ponen mal quedan aquí solitos en el sofá. ¿Te acuerdas de la playa en el verano cuando íbamos a las rocas? No me acuerdo. ¿Y el cangrejo pequeñito, te acuerdas? ¿Tampoco te acuerdas? No. ¿No te acuerdas del cangrejo pequeñito? No. ¿Y las quisquillas? Que eran como gambas pequeñitas que hacían... No, no. ¿Y el a la limona tampoco? No, 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 no.